¿Cuál es el periodismo de la fotografía? Cada parcela del periodismo es importante. La fotografía tiene su dinámica, tiene sus objetivos, tiene su impacto. El periodismo literario, bien hecho, puede llegar a mucho público. El periodismo radiofónico es muy importante y, evidentemente, el periodismo televisivo. Al final, lo que tiene que redundar es la calidad periodística, más que si lo haces en fotografía, en cine, en televisión, en radio o literario. La guerra es lo peor que puede pasarle a una sociedad, una sociedad que, de repente, tiene que vivir una guerra que está condenada a sufrir las consecuencias durante décadas. La guerra no se acaba cuando dice Wikipedia, la guerra se acaba cuando las consecuencias se superan, a veces, décadas después. y, evidentemente, los periodistas que vamos a la zona de conflicto y los fotógrafos tenemos que documentar lo que ocurre. Pero es verdad que en zonas de conflicto también pueden aparecer imágenes sugerentes, imágenes sutiles, situaciones sutiles, que provocan muchas veces situaciones curiosas, que en medio de la guerra puedas ver escenas de gran belleza y de gran impacto. Es que el periodismo no tiene por qué etiquetarse con cualificaciones, con acción o no acción. El periodismo es fundamental por una sociedad tan importante como la educación y la sanidad, y una sociedad mal informada, como es la española, con mal periodismo, como es la española, está totalmente condenada al fracaso y a la manipulación. Por eso ocurre, de manera reiterativa, que los ciudadanos se quejan permanentemente de que los periodistas no hacen bien su trabajo, que los periodistas están totalmente involucrados en intereses ajenos al periodismo, que las relaciones que se establecen entre empresas periodísticas y empresas políticas y económicas son cada vez más estrechas, que ponen en entredicho todo el trabajo que se hace en los medios de comunicación. Creo que es fundamental que los periodistas y los fotógrafos sigan cubriendo los conflictos armados que hoy ocurren. Estamos hablando de conflictos que quedarían en la más espesa oscuridad si no fueran cubiertos por los periodistas, y de hecho creo que además es obligatorio cubrirlo, o sea, no hay ninguna excusa que se pueda utilizar para hacer lo contrario. La obligación del periodismo es documentar todo lo que ocurre lejos o cerca, y sobre todo esas zonas más oscuras del mundo. El arte y la cultura podrían ir de la mano, o sea, la cultura es el motor que permite que una sociedad esté mejor informada, sea más autocrítica, pueda enfrentarse más a los abusos del poder, más organizadamente, y creo que una sociedad sin buen periodismo, sin buena educación, sin buena sanidad, una sociedad sin buenos baluartes artísticos, es difícil que pueda ser una buena sociedad. El arte es, evidentemente, el arte es algo que permite adecentar una sociedad, y yo creo que una sociedad con buenos libros, con buenas pinturas, con buenas esculturas, con buenas reflexiones literarias, es una mejor sociedad, una sociedad que tiene una trayectoria artística y que las instituciones públicas invierten en el arte, es una mejor sociedad, y entonces, evidentemente, todos tenemos que crecer arropados por el arte, ser conscientes de que el arte te permite mejorar tu visión de lo que ocurre en el mundo, tener una visión mucho más compleja, pero también mucho más rica, y esto creo que es muy importante para cualquier ciudadano. España es un país que ha caído, o sea, en los últimos 40 años, ha habido momentos muy interesantes desde el punto de vista político, porque ha cambiado las cosas, pero creo que se ha apostado más por la cultura de la superficialidad, la cultura del impacto inmediato, la cultura de los amigos, de los amiguetes, la cultura más vinculada a conseguir efectos inmediatos que apostar por una cultura más en profundidad que haga posible que los ciudadanos en general tengan un mayor nivel cultural. Para que eso ocurriera, tenemos que leer más periódicos de calidad, no periódicos basura, tenemos que leer más libros de calidad, tenemos que ir a ver más películas de calidad, tenemos que ir a ver más exposiciones artísticas, fotográficas, más debates literarios, más debates artísticos, cosa que no es verdaderamente lo que más vemos en la sociedad actual. Sí que es verdad que se hacen muchas cosas, pero en su mayoría son cosas, son situaciones, son momentos que se viven casi la marginalidad. La televisión, por ejemplo, apenas tiene un programa cultural de calidad y si lo tiene, lo tiene en horas introspectivas. Podríamos decir que ojalá el mundo actual, ojalá el mundo de hoy sea mejor que el de mañana, aunque me temo que por lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo en los últimos años, parece que el día de mañana va a ser peor que el de hoy. Muchas gracias.